Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Rainbow Six Sides Estamos en el mapa de Café Dostoyevsky, que ya no es la primera vez que lo subo Y vamos a jugar con el Rook, empezamos en la fase de defensa, primera ronda Vamos a dejar aquí los chalequitos Y estamos pues en asegurar la zona, que nos ha tocado aquí en esta zona En la cual pueden venir por varios sitios Así que vamos a dar lo máximo posible aquí Nos pueden venir por esa escalera, por la otra que tenemos aquí enfrente Y por encima también nos pueden entrar Así que hay que estar atentos A que no nos entren ni por arriba, ni por estas puertas Bueno, estoy ganando ya los puntitos Es posible que entren por esa ventana Este se lo ha jugado yo creo que un poquito con el láser ahí Porque lo normal es que entrenamos por la pareja Si no se aseguran que no haya nada Así que yo creo que me voy a colocar por aquí Y a estar atentos Vamos a ver por donde vienen Allí he visto a uno Ahí hay otro, vale, marcado Vale, ahí hay tres Son un Buck, un Ash y un Termita Están viniendo más por esta zona Vale, cuidado 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 compañero Que tienes ahí, eso es Le estaba haciendo daño el El dron este eléctrico El Twitch Y no se estaba dando cuenta Nuestro compañero Que ya ha muerto A ver si lo rescataría el compañero Pero creo que no Están ahí en la ventana Madre mía Tira algo que se ha llevado Nuestro compañero En toda la cabeza Pero bueno Muerto está Si este Quiere que lo reanimemos Cuando venga hacia aquí Lo veo complicado Pues no Bueno, pues parece que están Por esta zona Estamos dos contra cuatro Vale Estoy oyendo los pasos Están aquí Compañero Madre mía Lo único que voy a estar haciendo Vale Han tirado una granada ahí Voy a sumar un poquito Vale Le he visto Está la ventana Muerto también Madre mía Otra vez en la cabeza Voy a ver si los puedo pillar Por aquí No Vale Esto está cerrado ¿No? Vale Se ha cargado uno Mi compañero Bien Estamos defendiendo bien Los dos aquí A ver si por aquí No vienen Vale Queda uno Yo Si pase mi compañero No nos la jugaríamos Que venga él Vale Ha cogido el blindaje Me han detectado Vale Ahí había un Un dron Voy a ver si está por aquí A ver Vale Se ha sonado más Como por arriba Puede que se haya subido arriba Y Intente hacernos el lío O puede que no Porque estoy oyendo Como están rompiendo Por aquí Vamos a subir por aquí Ahí está mi compañero Vale Puedo intentar Venir por aquí Vale Pensaba que era El enemigo Que estaba corriendo Pero no Era nuestro compañero Por aquí El que tiene que venir Es él Nosotros Tenemos todo el tiempo posible El que Tiene que venir A por el objetivo Es él Así que Si no viene Ganamos la ronda Y ya está Ahora Ya me aseguro Por aquí Que no venga No le da tiempo Bueno Le mata al compañero Muy bien Bueno Nos habíamos quedado Habíamos empezado Haciendo cuatro Habíamos matado A dos compañeros Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado Dos contra Cuatro Que al final Pues hemos ganado A ver Quien me cojera Para atacar Vamos a ir Con el Fuce En este caso Como no hay rehén Pues vamos a ir Con el Fuce A ver si la liamos Tenemos un Glaz Uno de Martillo Y el Thatcher Bueno Más o menos Está bastante bien Nos faltaría Algojor un Termita Por si Solo se puede entrar A lo mejor Por las zonas Metálicas Estas Pero Tampoco pasa nada Como somos uno menos En el equipo Que no ha entrado Nadie todavía Pues Seguimos en desventaja Cuatro contra cinco Pero Antes siendo dos En el equipo Pues hemos ganado Así que Esta zona Esta zona es muy mala Para defender Menos menos Nos ha tocado aquí Por ahora Pero esta ronda Yo creo que Si la hacemos bien Podemos ganar Porque esta zona Para defender Es malísima Y como habéis visto Tenemos una Zona ahí Donde puedo tirar El Fuce Que además Estoy viendo Que se han encerrado Totalmente Así que Voy a subir Arriba del todo Ellos Mis compañeros Van a entrar por aquí Que están cortamente Al lado Y yo lo que voy a hacer Es Entrar aquí arriba Asegurándome De que no haya nadie Porque Veo que hay uno Con el pulso Que a lo mejor No puede haberse Salido A ver Aquí me la estoy Jugando un poquito Pero bueno Si no me equivoco La zona Que da ellos Ahí abajo Vamos a agarrar Aquí A ver El Fuce Bueno Herida Inflingida Hemos matado A uno Le damos Con el segundo Otro muerto Madre mía Hemos posado Los dos Del Fuce Y ahora Por aquí Les podemos Entrar Próximmente Se han ganado Otro Aquí hay unos pies Muerto Pues nada No ha sido Full team Porque ha matado Uno de los compañeros A uno de ellos Pero Que me he matado A cuatro Dos con el Con lo de la granada Del Fuce Y los otros dos Que les hemos olvidado Por arriba Pues volvemos A coger aquí A nuestro amigo Rook Con sus chalequitos Y vamos a ayudar A nuestros compañeros Primero dándoles El blindaje Y a ver si ganamos Esta tercera ronda Para conseguir Pues la victoria Absoluta Que no estaría Nada mal Vale Nos ha tocado Arriba Así que aquí Tenemos Podríamos decir La zona segura De que no nos Pueden entrar Por arriba Lo único que Como veis Hay muchas Paredes Donde nos Pueden entrar Bastantes Ventanas Así que Vamos a tener Que defender Bastante mejor Que antes Porque la zona De antes Era un poquito Mejor Aunque al menos No nos ha tocado La zona Que les ha tocado A ellos Que esa Para mi Es malísima De defender Vale Bueno Si no Nos matamos Aquí A los Los drones Nos los cargamos Después Vale Habría que cerrar Estas Zonas Vale Y lo normal Es que nos vengan Por las ventanas Aquí había Aquí hay un compañero Que ya está Disparando Ahora mismo Somos 4 contra 4 Creo que se ha ido Uno de ellos Y lo normal Como digo Es que vengan Por estas ventanas Así que vamos a mirar Con mucho cuidado De que no No nos huelen La cabeza Porque estoy viendo Porque estoy viendo Que hay un bug Madre mía El bug Se ha quedado ahí Quietecito Y se ha llevado Un tira con la cabeza Vale También hay un Fuze Y el otro Yo creo que Uno de los dos Es un As Porque Si no me equivoco Ha disparado antes A esa ventana Vale Están aquí Disparándome Ojo Vale Este es nuestro compañero Madre mía Que susto Estaba oyendo ya Como Trozaban Una ventana Y era nuestro compañero Vale Están aquí Aquí Mejor que no me acerque mucho Porque el smoke Nos hace daño A ver Estoy oyendo Necesito Oír un poquito Los pasos Porque ahora mismo No estoy oyendo nada Vale He visto uno aquí Vale Es en el fuze Nos quiere venir Por donde La escalera De allí Enfrente Y aquí estoy oyendo Alguno Vale Ha muerto Nuestro No sé si va a querer Venir por aquí Vale Vale Lo ha reanimado El doctor Cuatro contra dos Aquí estoy oyendo He estado oyendo Como si viniera alguien Por la escalera No hay cámara En este caso No tenemos ninguna cámara Que venir ahí Pero ojo Que se está roto Sí Ahí había uno Vale Muerto Bueno Había Me había escuchado Bien Y Está el otro aquí Vale Vale Muerto Pues nada Victoria absoluta Ha salido bastante bien La partida Nueve Nueve muertes Y una Asistencia No he muerto ninguna vez Así nada Después de los tardos Y nos vemos en la siguiente Adiós Gracias 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 Gracias